Antes de comprar un electrodoméstico, un celular o cualquier artículo a pagos, es mejor que lo piense dos veces. Un nuevo estudio del Ministerio de Economía determinó que la información que se le entrega al consumidor es engañosa. Además, los datos en las colillas solo expresan a cuota semanal y al plazo máximo, lo que podría crearle una falsa información. Si usted tiene distintos precios o distintas modalidades de crédito, pues entonces tiene que informarle todas las modalidades. Eso por un lado. Y por el otro, el decirle la cuota en meses, ¿verdad? Porque también es muy fácil darle la cuota semanal porque es la cuota pequeñita, porque es la cuota chiquitita, porque es la cuota que usted ve más pequeña. Además, se descubrió el cobro de intereses moratorios superior a lo establecido por el Código de Comercio, es decir, más de un 30%. En total, 10 cadenas grandes de locales comerciales están en la mira, 7 ya fueron amonestadas y 3 están en proceso de denuncia. Ya se están poniendo las denuncias del caso contra todas las que incumplen. Algunas que las fallas son más leves, se les está haciendo prevenciones para que corrijan eso cuanto antes. Esperamos que ahora, antes del Día de la Madre, le hacemos un llamado a los consumidores que se están viendo afectados por esto, que vengan donde nosotros. Por otro lado, se identificó que existen empresas que restringen los pagos extraordinarios como un adelanto de la cuota y no como un abono al saldo, por lo que al final siguen cobrando los mismos intereses. ¡Suscríbete al canal!